Más recursos vía regalías para los departamentos y municipios productores. Así lo establece un acto legislativo que reformaría el actual sistema general de regalías. Mayores recursos para la salud, educación, infraestructura vial y vivienda es el objetivo de la iniciativa aprobada en primera vuelta legislativa. La reforma a las regalías mantiene el 34% para la inversión territorial e incrementa hasta el 25% la destinación para departamentos y municipios productores de petróleo, gas, carbón y otros minerales. Se le va a permitir a las regiones productoras incrementar las asignaciones directas y nuevamente incentivar esa producción en sus territorios. Para la Federación de Departamentos, esta reforma a la distribución de las regalías permite que los territorios no productores de minerales e hidrocarburos tengan mayor participación. Se le da un tratamiento equitativo a las entidades territoriales productoras como las entidades territoriales no productoras. Se le da equidad a municipios y departamentos que no habían tenido la posibilidad de acceder a presupuestos que ayudaran a desarrollar sus entes territoriales con obras de importancia estratégica. La iniciativa mantiene el 9,5% de los recursos para ciencia y tecnología y 0,5% para Cormagdalena. Amplía los recursos para La Paz al 7%, incluye 1% para proyectos de conservación ambiental y disminuye al 3% las destinaciones para funcionamiento y el ahorro al 5%. A partir del próximo 20 de julio, esta iniciativa de reforma constitucional que acumuló proyectos del Partido Verde y el Gobierno Nacional comenzará los otros cuatro debates de su segunda vuelta legislativa.